Ahí está. Y a Jaira. Acá tienes un fan, mira, el Chemo Luis. Ay, ¿cómo está? Lo vi en el camerino a Conejo, lo salude. ¿Cuál Conejo? ¿Cuál Conejo? No, no es Conejo, no es Conejo Reboz. No, 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 no. Perdón, perdón, lo mató. Ah, no, no, perdón, no, perdón. Descalificada, descalificada. El Conejo está mandando su queja. No importa, Jaira, acá te vamos a perdonar todo. Está bien. Ya me chimposearon, te han dicho que le gusta su tentación cuando estaba yo. Una preguntita, ¿ustedes dos se conocían o en algún momento se han visto o conversado? No, no, no. Primera vez, primera vez. Con el Chemo, ¿ah? Sí, sí, con el Chemo estoy hablando. Sí, claro, primera vez.